Hola Libra, hoy es martes 25 de abril de 2017 y se mueven factores nuevos dentro de tu horóscopo, aunque aún tienes al planeta Saturno en el largo tránsito contrario hacia ti. Lo que sucede es que los campos energéticos se están equilibrando y como consecuencia puedes notar que hoy atraes miradas de muchas personas, algunas con intenciones sexuales, otras para cuestiones de asociaciones laborales o simplemente de amistad. Tu carisma está muy elevado ahora, sin embargo, debes atender esta importante recomendación. Sé muy objetivo y cuidadoso con las cuestiones legales, sobre todo mientras el planeta Saturno esté retrogrado hacia ti. Debes abrir bien los ojos. Si te piden tu firma, un aval de crédito o recomendación, ten mucho cuidado y no te dejes engañar, porque hoy puedes estar susceptible a esa clase de cosas. Procedamos a los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. No olvides que el amor lo tratamos al final del vídeo, así que no te lo pierdas, yo de ti no me iría todavía. En la salud, continúa tu ritmo de vida y en vez de tratar de hacerlo todo en un día, efectúa tus tareas poco a poco y haz las cosas paulatinamente. El gran error que cometen muchas personas es tratar de solucionar en un día lo que requiere una semana y al hacerlo lo hacen mal, con estrés y terminan enfadados. En el trabajo, pronto vas a mejorar tu posición laboral, pero el éxito radica en la organización y disciplina. Este es tu martes para organizarte bien desde bien temprano y no dejar las cosas a la casualidad en ningún momento. Siempre procede de una manera concreta y además atado a lo que hemos dicho de la salud, tiene mucho sentido. Y ahora por fin, en el amor, si dices lo que te viene a los labios sin tomar en consideración el alcance de tus palabras, podrías estar causando pena a quien no lo merece. Sé prudente en todo momento y así no habrá corazones heridos. Hoy debes mostrar lo mejor de ti y no lo peor. Si estás mal, intenta procesarlo internamente y no dar una imagen incorrecta a la gente que te rodea. De todos modos, hoy será un día muy positivo para ti. ¡Disfrútalo! ¡Hasta mañana Libra!